Mi perspectiva respecto de la paz es que las personas, desde el nacimiento, estamos habitados fundamentalmente por dos impulsos. Uno de ellos tiende al alivio de la tensión, al equilibrio, a la estabilidad. El otro impulso más bien se orienta al aumento de la tensión, a la inestabilidad, a la desintegración. Parece que se tratara de dos impulsos opuestos, contradictorios entre sí, absolutamente antagónicos. Sin embargo, hay un punto paradójico en el cual coinciden. Si lleváramos hasta las últimas consecuencias la tendencia al reposo y a la estabilidad, eso sería igual a la muerte. La muerte es el grado cero de reposo, es el grado cero de estabilidad. El grado cero de tensión. Y asimismo, si a ese otro impulso que tiende a la inestabilidad, a la desintegración, lo lleváramos a las últimas consecuencias, también eso representaría la aniquilación total, o sea, la muerte. Notemos entonces que ambos impulsos, llevados a sus últimas consecuencias, nos encaminan a la muerte. Y por otra parte, necesitamos de ambos impulsos. Esa tendencia que nos lleva a la actividad, que no nos deja tranquilos, la que nos saca de nuestra zona de confort y nos impulsa a la acción. Y asimismo, necesitamos de eso que tiende a la estabilidad, a la integración, a los acuerdos, a un necesario orden. Tendemos a concebir a la paz como algo vinculado al reposo, a la tranquilidad, a la quietud. Y yo creo que la paz es más bien un continuo movimiento, una fuerza aplicada sin pausa, una intensidad sostenida, un proceso, un constante acuerdo entre esos impulsos que nos habitan. No hay paz que sea en paz.